Ingeniero Leonidas Zangay, usted estuvo inspeccionando la cancha del Estadio de Cajabamba. ¿Cómo ha encontrado y qué observaciones tiene esta cancha para que ahí sea sede de UTC de Cajamarca? Bueno, de acuerdo a mi visita que hice enviado por la Comisión Especial de Evaluación, yo determiné que sí era procedente hacer el campeonato profesional. Sin embargo, con algunas observaciones que se le dio oportunamente. Las mismas observaciones que yo le hice llegar el día domingo bajo mi visita, la Comisión Especial que ha venido ayer también hizo lo mismo, las recomendaciones también las mismas. Por lo tanto, están comprometidos los de la Municipalidad de Cajabamba, si es que quisieran que se haga el campeonato, levantar solamente esas observaciones, que consiste en el cerco perimétrico de la Tribuna de Oriente y la malla olímpica también de la Tribuna Oriente. Con esa observación, lo que es cancha deportiva simplemente hay que reactivarlo, algunos desniveles, la falta de mantenimiento del gras, que eso es mínimo. Eso sí lo hacemos rápido, con las experiencias se nos caracteriza mucho más. Y los demás son pequeñeces que solamente es un manejo de parte de la Municipalidad y francamente el pase estaría dado, de todas maneras, para la fecha local que se daría en la siguiente fecha. ¿El gras del campo cómo está? ¿Crecido? ¿Está verde, amarillo? ¿La cancha tiene huecos? ¿Cómo está la cancha? La cancha uno tiene huecos. Dos, el gras está totalmente abandonado, amarillo, en decadencia, no ha recibido ningún tratamiento en fertilizantes, abonos y otros tratamientos. Por lo tanto, hay que manejarlo ahí. En lo que es huecos hay que resembrar, son pequeñeces que hay que hacerlo. Y en la cancha yo me atrevería a decir que estamos al 90%. Entonces ahora pasa por mejorar ese cerco y también esa malla que falta, que eso ya es de la Municipalidad su responsabilidad. Responsabilidad directamente de la Municipalidad, el levantamiento de las observaciones, lo más grande es el cerco perimétrico. ¿Hay el compromiso del Alcalde de cumplirlo? Bueno, no hemos podido conversar con el señor alcalde, pero sí su gente de entorno, tanto regidores como la parte administrativa, hay un entusiasmo grande, que seguramente ya lo estarán viendo estos días. Y lo que sí nosotros necesitamos es que sea rápido, porque de hecho el tiempo ya nos ganó. Claro, usted pertenece a la empresa del ingeniero Benavides, que es representante de la Federación Peruana de Fútbol. No, yo trabajo con el hijo del ingeniero Benavides, que es el señor Sergio Benavides, y por lo tanto hay una concordancia con lo que es de la Comisión, sí, pero ellos manejan su campo aparte, nosotros somos de empresa y ellos son de la Comisión. No hay ahí, se podría decir, juez y parte, teniendo en cuenta que Benavides, su familia tiene su empresa de mantenimiento de canchas y también es el representante de la Federación Peruana de Fútbol, y dicen que no le dan, no lo va a dar pase. Definitivamente no, porque yo trabajo a título personal. O sea, yo soy, por ejemplo, para los de Cajabamba, me han invitado a venir a ver, y yo estoy en tratos directos con la municipalidad, no como empresa, sino como persona natural. Por lo tanto, mi garantía, o tú sabes, es una trayectoria grande de muchos años, y por lo tanto, si yo estoy proponiendo las condiciones, es porque lo puedo hacer. Ha visitado otras canchas que tenemos en Cajamarca, se habla también de la cancha del Club Yosdi, de repente conoce, que está en Tartara, Baños del Inca. No ha ido a esa cancha, lo conoce, es posible que esa cancha, que tiene grasa natural, sea también para el fútbol profesional. El año pasado, en el mes de noviembre, visité, debido también a que había ya esa preocupación de canchas deportivas en Cajamarca, enviado por la comisión especial, también me fui a ver, deducí ahí hay harto que hacer, no es rápido, hay que trabajarlo, por lo menos me atrevo a decir unos dos meses. Yo propuse el año pasado, trabajarlo inmediatamente para presentarlo en el mes de enero, pero nunca más se comunicaron conmigo, nunca más me dijeron, trabajarlo, hay que avanzarlo, entonces ahí está, y por lo tanto, ahí hay muchas cosas que faltan, ¿no? La cancha seguramente es uno de esos, y otras necesidades más, camerinos, seguridad, instalaciones en todo caso. Ahora, se dice también de que Cajabamba tiene otro problema, que es la instalación de la fibra óptica para la transmisión del canal, ¿eso se podría solucionarlo también? En el estadio de acá de Cajabamba, sí, eso ya está solucionado. No hay problema por ese lado. No hay problema, la fibra óptica, si no la transmiten por la fibra óptica, lo van a transmitir a través de la vía satelital, o sea, en ese sentido ya está solucionado. Hay una televisora, creo que en Cajamarca, que ya está en ese campo, creo que ahora está en Cajabamba, está viendo ya ese asunto, porque la comisión le ha dado esa observación también, que también tienen que verlo inmediatamente. ¿Cuándo empezará usted ya los trabajos en Cajabamba? Estoy esperando la respuesta de los señores de la municipalidad, e inmediatamente trasladarme a trabajar allá. Usted entonces, para la tranquilidad de los hinchas del UTC, que en ese momento se están haciendo una movilización al gobierno regional, si ya le dan todo el pase para su trabajo, asegura que para su segundo partido, que le toca jugar al UTC de local, ya sería en ese estadio. Le repito, si es que la municipalidad cree necesario, yo inmediatamente garantizo de que yo lo presente esa cancha, y cuando la comisión vea, seguramente ya estamos en condiciones. En la cancha no hay ningún problema. Le repito, el problema un poco álgido es lo que es el cerco perimétrico. Usted también es experto en canchas sintéticas. Coutervo no juega tampoco porque su cancha, a pesar que recién se lo ha instalado hace tres años, no tiene la calificación de FIFA que exige. Bueno, eso ya se le dijo, el año pasado se le ha anticipado a todos los que juegan con canchas sintéticas que la FIFA está proponiendo y disponiendo cualitos de dos. Y esas canchas no las tiene. La única que la tiene es la de Nuevo Cajamarca, que creo que ya le dieron pase, y la otra no me acuerdo si es en Puno, creo, pero solamente en el Perú hay dos canchas. El Mass Austin, que también tiene, pero lamentablemente no tiene equipo, y quitos. Son las únicas canchas que reúnen las condiciones dos estrellas que manda y dispone la FIFA. La cancha sintética de Negros San Ramón, eso sí, necesita el cambio total. ¿No le han llamado, no le han comunicado ya de repente para que empiece de repente a ver el trabajo? El año pasado conversamos con el jefe del IPD para avanzar desde los drenajes, porque esta cancha hay que trabajarlo desde los drenajes. Para trabajar los drenajes, luego la nivelación y finalmente la colocación del gras sintético, que si es que lo colocarían lo mismo. Tengo entendido de que están viendo la posibilidad de instalar gras natural, pero de igual manera, cualquiera que sea, no se han comunicado automáticamente nada conmigo, no me han llamado ni siquiera para evaluar o dar al gusto, al visto bueno, pero seguramente están en eso todavía. Usted sabe cómo es la carencia del IPD, ¿no? Los límites de fondo son casi totales, son totalmente limitados, por lo tanto creo que ahí estarán evaluando el sistema económico. Usted que tiene experiencias en las canchas sintéticas y naturales, ¿qué sugiere que esta cancha de Negros San Ramón sea cambiado por un gras sintético o por un gras natural? Bueno, para, si nos vamos para eventos profesionales, de hecho, mi recomendación sería gras natural, pero lamentablemente nosotros no tenemos otros escenarios deportivos. Y la utilización de este escenario deportivo es total para toda la población cajamarquina y siendo así, el daño que se ocasiona en un gras natural es totalmente fuerte, los gastos también, por lo tanto, si pensando en la población cajamarquina, de hecho necesitamos pues un gras artificial por el uso y mantenimiento más que todo de lo que es una cancha sintética. Muchas gracias, ingeniero. A usted.